Me quedan 30 días para dejar mi casa, no tengo un lugar a donde caer aún así es que nos tenemos que volver a trabajar en nuestro futuro corto plazo. El Oscar tiene que mover esta carrocería de su terrenito para ampliar a cabo del corte. En el arretro que tenemos en el link. No tenemos petróleo para la máquina. ¿Cómo andamos jefe? ¿Todo bien? ¿Germano un gusto? Te ayudo para que tratemos de sacar la carrocería. Oh, como suena. ¡Para, para, para! ¡Se enganchó! Es pesada, le levanta la rueda. ¿Cacharon? Mira. Esa veo... para el otro lado. Él la está acercando. Capo el amigo, va súper bien la maniobra. Todo despacito, todo con cuidado. Está acuática la corba porque cae un hoyo grande y está topando atrás. Y las ruedas doblan re poco. La logró de otra manera. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Ahí está la evidencia. Fui a correr la máquina y se estaba mandando unas maniobras impresionantes. ¡Oh, cómo se montó ahí! ¡A tirar! ¡Me ayudaron! ¡Oh, no me lleva! Ahí estamos. ¡Qué afilete! ¡Bien pensado! ¡Jóven Oscar! Este será tu hogar y el mar. Acá voy a vivir temporalmente, quizás. Si todo sale... a plan B. Como le entra a la tierra a la maquinita, le cuesta mucho más. No te ofendas, Mini. Eres perfecta para lo que necesitamos. Entre el alcance y la capacidad del corte. ¡Guau! ¡Cachate! Nadie dijo que sería fácil. Rentó la manguera de la máquina arrendada. Están encerradas las mangueras así que... Sigue botada y ahora estamos yendo a ver una pega y no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. O sí. Llegamos re tarde de vuelta, pero... ¡Cachate! ¡Cómo se agrandó, güey! ¿Hiciste un pozo? ¡Se agrandó! Atardecer... asadito. Martes 19, yo creo que hoy día tengo que armar un mensil. Este es el día 2 y no hemos trabajado... prácticamente nada en la solución de mi casa. Debería ir a trabajar en el terrenito porque estaba la bici en la siena, hermano. ¿Qué es lo que? Creo que va a dar largo el radar. Me mandé a una ducha rápida y ahora tenemos reunión para el proyecto. Vamos a conversar con el Oscar si es que lo hacemos. Oh, la sedencia, güey. Oh, la media vuelta. Bueno, el espacio quedó brutal. Oh, el sistema es bueno, güey. ¿Cómo? ¿No te vas a poder comportar tú? ¿Cómo no vas a poder echar a andar esa persona, güey? ¿No tenemos ya? No. Y esta güey es profesional, güey. Ahí dice que es profesional, güey. ¿Qué pasó? Tengo que reformar mi mano en un caimán. Y esto... ¡No! La había ahogado, brillo. No, no. Esto es trancha. No, no. Que esta es una bici. Cuando cargas, harto güey, a firmarla. Es como un machete. No, la voy a apagar. El ven jugando por el segundo intento. Es de Carrera Impresionante ¿Pero qué está haciendo? No es barro Hola Deity Ahí viene, ahí viene Quizás sabe lo que va a pasar ¿Qué viene? ¿Qué viene? Deity tan linda Segunda mierda ¡Brum! Ayudémoslo Hoy tienes como el cuarto día Estamos haciendo desayuno Estamos listos Vámonos Está llovinando El clima tepucano Le voy a nivelar a los Caracas Que está bien Va mejorando a poquitito Y hay que seguir nivelando esto un poquito Se está ampliando un poco más Acá está quedando lisito Y con menos pendiente Así que vamos muy bien ¡Oh, profesional! Es espectacular esos cascos Vamos a subirnos a la maquinita Dejo de garguer Así es que Hoy día la vale a las 5 Lo único que va a ir a buscar sus cosas Bueno Ya tengo que hacer tiempo Compacto haciado Esa es la cara que ponemos en esta En estado de extrema concentración Ahí salió Ahí salió Ahí salió ¡Oh, no! Hemos avanzado Queda un poquito más parejita la pared Y tengo que repartir esta tierra Para terminar de nivelar el terraplén Esto me hacía intrigado Esto me hacía intrigado Oiga, usted construye casa Necesito construirme una casa Entra con la punta Pero más así Y así la marca Y después la ponéis Ya construyamos una bodega Una casa o algo Oiga, que rica la madera No, si es brutal esto Y con motosierra Que encuentro que es una arte Estuve a punto de sentarme arriba tuyo ¿Qué me dirías? ¿Qué eres? Ay, tienes los ojos cachos Esto acá quedó filete Se ve bonito Pero tengo un sonido nuevo en esa ruca Suena como a cadena seca Si la levanto La giro en el aire No suena Y me tinca que Ese Ahí hay una roldana Se va girando suave Esto está bueno Esto está bueno Se ven bueno Ojalá que no empiece a haber problemas O quizás está muy seca la cadena Nomás Y ahí tiene caleta de polvo Llegamos mis pies Ojalá que no sea nada Pero veo si es Jack el estripador Ay, este motosiguerrista calificado Esa como suena Me picaron mucho las manos Me picaron mucho las manos Me picaron mucho Hazte caro ¿Quién se atrapó aquí? Buena, buena Verja, mal rescate ¿Quién se atrapó aquí? ¿Qué es? Jeje De fin que te la pasaban los pais Llegándole todo ¿Qué? ¿Qué? ¡Vámonos! Armando de desayunito Hoy un nuevo día Va a estar bueno Bajé la máquina de atrás Y... Se me olvidó mover estas ramas Tenía que pasar con la máquina antes Para sacar las ramas rápido Tengo espacio para pasar Y hasta le queda poco petróleo No, no me queda nada aún Voy a tener que salir a comprar el toque ¡Qué cómoda esta huevada! ¿Quién quiere más acá hacer la máquina? Ahora sí podemos pasar Y ya estoy lleno y la voy a dejar pasar para allá Para que no me moleste trabajando En teoría hoy día debería poder darme la vuelta aquí A donde quiero darme la vuelta Porque ya está llegando el momento lleno Quedó menos bien, ya no puedo negalar Vamos arriba Ayer en la tarde con los chiquillos estuvimos acá despejando Y ahora está entrando mucho más luz acá en el camino Esto es una motosierra Con una espada de 16 La idea de buscarla cortito, cerca al cuerpo, no andar levantando tanto Eso fue lo que me lesionó, lo que me sacó este huevo Cortaba los palos de abajo hacia arriba, muy lejos Empezaba a hacer presión Empezaba a hacer presión y tiraba demasiado con mi muñeca hacia arriba Esto que tengo acá es una orilladora Con complejo de motosierra Y una extensión que nunca he ocupado Espero que funcione Por aquí Esto no lo he usado nunca porque no... Oh, está lloviendo Esto no lo he ocupado nunca porque... Se ve muy acuático Creo que podrás estar de acuerdo conmigo Se está poniendo llover Wow, wow Oh, esto sí funciona, va a ser brutal No, la tapa del combustible Se me chorreó todo en las zapatillas Porque puse mal la tapa Está empezando a llover Pero esto se está poniendo cada vez más hostil Pa' acá Pa' acá Oh, yo creo que no está mal Oh, yo pensé que hoy día no llovía aún como está lloviendo así Bueno, no está bien Tengo que llegar el momento, me quedé sin petróleo, voy a tener que ir a comprar, tengo el carro acá y quiero ir en la ruedita, parece que el Oscar viene con petróleo, el clima está acuático, está muy raro, no malo, se acabó la hora de reposo, porque no fue almuerzo, quiero cortar todos estos troncos, bajo el nivel de donde llevamos el piso del camino, para que no noten problemas, estén bajo la tierra y afirmen el terreno, porque acá atrás tampoco hay mucho apoyo, pero algo hay, antes de hacer eso, tengo que tensar la cadena de la motosierra, porque se sueltan estos dos tuercos de acá, un poquito, y acá tengo un desatornidor paleta, ese lo aprieto y va a tensar acá, por ahí, eso es, y la motito nueva ni la ocupaba, no sé si se la he demostrado en este video, pero, esta, una vez me dijeron, los viejos de acá de Temuco, que son buenos para la matosierra, me la vieron y me dijeron, bótela, apañado la hueá, le puse cadena nueva y la vamos a dar hasta aquí, los voy a agarrar de izquierda a derecha, porque están todos botados para allá, entonces va a ser más fácil, ¡Cachate, primera camioneta que llega ahí arriba! Hicimos, he estado avanzando en la limpieza y me vino a ver el Oscar, ¿me trajiste el petróleo papurri? Oh, se me olvidó, te traje un completo, con así una bienes... Vamos a empezar un corte nuevo acá, un poquito más alto, para ensanchar el camino y tener más tierra para meter ahí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Bienven! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Qué feado! ¡Vamos! ¡Cadena Oregón! ¡Vamos! ¿Cierto que sí, Nicolás? Aquí, primer intento, cuarna No me acuerdo si era aquí o acá Vamos a ver que es ahí y acá ¡Ajá! Adentro ¡Vamos! ¿Coguete nuevo? Me voy a poner... ¡Va a su primera misión! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¿Que no rescata la wea? Esta wea esta peligrosa Acuerda de mi motosierra Ahí se corto No, 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 no. ¿Está listo? Sí, era una trampa para ver cómo la ocupaba No te quería decir porque estaba muy entretenido con mi motosierra Tenemos que ocupar las protecciones, sí, ¿cierto? Sí, de todas maneras Esta no tira serrín como dijo Nico, tira astillas Esta tira astillas, wea Nos faltan pantalones y algo para que no se nos claren los palos, wea, zapatos duros, wea Sí, son de todo como las mías No, y mis zapatillas de bici Zapatos de seguridad Tampoco están terribles Igual ya tengo el musculo Es una locura Se está logrando Se está logrando Por allá Ya es tarde Avanzamos un montón Estuvo bueno Hoy día es el día número 6 Cada vez quedan menos días Para quedarse sin casa Y esta camita está tan buena No la quiero entregar Oh dios Esa fue la punta de la motosierra Así es que Este era el culant de la camioneta Y este era agua destilada que lo transformamos en un bidón de mezcla Una porción de aceite por 50 de benzina Y este va a ser aceite de cadena Estamos listos, nos tenemos que ir ¿Cómo puede ser pisado? Estoy mal ¿Dos costillas? Dos costillas Ah no te creo, andas muy dolorido Ando con un dolor Chuta don Santiago He tomado harto remedio Tenis que cuidarte Sí, pero me dijo que ayer Tenis que caminar Hay que caminar, hay que moverse todo el rato para mantenerse en buen estado ¿Y usted cómo está ahí? ¿Yo? Bien, todo perfecto Ya He andado trabajando harto para armar mi cuento allá en el otro lado donde compré Ah, ya compró ya O sea, tengo acuerdo de palabra con mi amigo Ya Y eso a mí me basta por lo menos, sé como trabaja y trabaja parecido como trabaja yo Sí Así que bacán Está ahí bien, po Está todo bien Estaba paquetando cosas ahí en tu casa, antes ayer Antes ayer a las 5 Sí Sí, antes ayer a las 5 Sí, andaba con la señora Era mi ex polola que fue a buscar sus cosas Ah, ya, ya, ya Eso pasó Uy, ya que la llevo gorda Oh, no te creo Jajaja Menos mal Estamos los dos cada uno haciendo la subida por su lado Ah, ya Pero bien, dividiendo las cosas con calma, nada Sí, pues vecino así Nada es mala onda o si para qué Nos vemos dos Santiago Ya, muy bien Que esté muy muy bien, cuídese las lesiones Y no se ande cayendo Un gusto a él vecino Un gusto vecino Un gusto vecino Máximo mi vecino Me... Me apañó tanto cuando recién llegué Me fue a ver Me contó un par de cosas de las parcelas Es lo máximo Y he logrado ninja Creo que este... Uy, qué raro graba este Creo que esta es la primera vez que vamos a poder dar la vuelta acá En comparativa Es un tranquilo En blocos Andas Corucococococococococococococococococococococococlocococococcasococococococococococococococococ��ivamp., ¿y? esta curva se sigue ampliando aunque no se note mucho y yo acabo de mandarme un estanque motosierra apañando al nico y ya vamos a seguir con el machete libre ya me pude dar la vuelta ahí arriba, la maquinita poquito a poco va sacando tierra y va ensanchando que bueno que se me ocurrió hacer esto porque ese filtro de aire está asqueroso levemente hecho bolsa, si fui bastante negligente con esta para acá quizás tenga más potencia de lo que pensamos que tiene todo así, este machete lo tenemos que bajar y ya está y ya está y ya está y ya está Y me dijeron, bátele. ¿Eres un vecino? ¿Qué mierda te apaga? Todo el dato. ¿Qué? Esperan haberme echado la espadita. está buena de nuevo con el escape se me olvidó donde están los escapes de las motos muy bien se acabó la faena de hoy ya se fueron todos no se ve nada pero está todo bueno me voy a la persona a trabajar a ti debería aprovechar de cambiarte las baterías porque oh no tu batería que están haciendo esta preciosura hoy día se va a quedar acá tengo que limpiar un poco mi pick up que es un desastre y me llevo la bicicleta por si acaso cachate este protector hizo lo suyo no lo voy ni a despegar es correcto y suficiente estoy hecho una persona muy aplicada llené la camioneta, compré bidones tengo que comprar un disco duro ¿dónde puedo comprar un disco duro? no he tenido para editar últimamente ahora me vine para la parcela hoy día estoy con un ánimo horrible estoy negativo no sé por qué cresta quiero que se me pase cachate cómo va quedando la curvita voy a agarrar la motosierra un rato para despejar acá relajarme un rato estoy sin batería en el celular pero limpio un poco allá abajo saqué unos maquis algunos palos los guardé para ver qué podemos hacer con ellos y ahora estoy sacando esta rama estoy conectado a la camioneta porque pude un poquito este pino no sé qué va a pasar con él pero está como en la mitad de la pasada y si es que lo dejo crecer va a ser pa' puro hacerlo madera después estoy tratando de despejar toda la zona en la que ojalá algún día metamos retro porque queremos rellenar esa esquina de allá es mucho pa' la maquinita veamos qué pasa se puso a llover desmonté la cadena de la motosierra está ahí atrás no tengo mis herramientitas porque la otra vez no las dejamos donde debimos dejarla y no hay más comentarios la verdad hoy día está súper raro me vine de vuelta porque desmonté cadena y no tengo la herramienta ya les contesto no sé quién me va a seguir todos los días no son tan malos cachanquénes me vinieron a ver y hay una iñi piñi ahí vengo en son de paz pero me tengo que dar la vuelta permiso, permiso, permiso estas ya me cachan cachan llenar estacionamente ahí donde oh mira ahí ya tiene leche leche terapéutica mira esa pequeña criatura está hermosa voy a chocar yo en cualquier minuto hola preciosas no te comas mi ventana por qué contra mi ventana te quedaste pegada contigo tú eres la que saca el barro del balde todo el raro va a pasar por acá un vidal tú no te vayas a raspar con mi camioneta tú deja de mirarte en el espejo qué tanto ves a ver somos nosotros dos, viste a ver, para arriba por dónde te vas a meter por dónde te vas a meter, gorda oh, es seca, güey oh, podría estar rompiendo todo 4x4 con todo ya, ahí están los vidones volví acá, esta cuestión es un imán para mí había prestado mezcla y había prestado aceite pero me rompieron el estanque, bueno, así de rápido eso ya me había pasado a mí eso es la punta de la cadena de la motosierra así que esta cuestión duró menos que un es muy, es un poco roto el dicho que tengo, pero duró menos que un peru, un canasto duró menos que mi masa que esté buena esta es mi cámara secundaria este día es ese día y voy a tratar de entrarle ahí no, por favor, no suban más, güey está en el aire, arriba del canal no está fácil, está angosto si a ver si pasaste el pino, güey del pino para arriba hay 2 metros libre la rueda trasera está lista la delantera, muy bien ¿Deity? siguen viendo, siguen viendo siguen viendo diga, 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 diga diga, 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 diga ahora oh, que buen, rocón se te cayó hoy día es un día especial son como las 1 de la tarde y todavía no salgo de la casa a trabajar el ritmo ya me tiene como medio cansado pero hay que seguir dándole a ti yo te llevo a pasear conmigo agüita cacha de la maguita patando hola, ¿qué haces? lo maté pequeño problema se fue el cable más dentro esta es la otra punta ah, estaba medio enredado voy a seguir con esto ha estado divertido no sé ni para qué la besta que relajo hoy día un león por ahí esa guaputa que vibra ha ido pasando la tarde y lo único que puedo decir es que estoy demasiado cansado no sé si vaya a medallar pero veremos ¿qué pasa, pipa? has corrido mucho empezando un nuevo día hoy día sí estamos con más pila falta un poquito con que sí con que sí ya está bien cadena y vamos ah, el calor hoy día está impresionante estoy tratando de sacar esta rama porque acá va a ser el camino y no quiero tenerlo rellenado con materia orgánica quiero que el que la ladera caiga suavecita y no se atasque en palo y queden como cortado el hábitat así que estoy limpiando el lado abajo para que después cuando hagamos el movimiento de tierra completo no tengamos problemas esto lo voy a empezar a apilar acá al lado porque si me bajo mucho no voy a ser muy útil ni en la máquina ni en la motosierra casi puro ramerío porque algo puede haber por ahí un palo grande material de construcción leña, lo que sea me lleve menos la garrita para agarrar el hueá y He despejado creo que lo suficiente como para que la tierra caiga sin enredarse mucho en la rama. Dejé algunas allá abajo para que los terrones no caigan en el camino. Bueno, estos palos no deberían ser problema, deberían quedar tapados de tierra. Acá hay harto igual, pero igual la maquinita le va a ir dando un poco de forma mientras pasa. Estoy ensanchando el caminito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh no Oh no Oh no, no, no Pero está fácil de trepar ese Yo te dije, cuidado con los árboles Amigo, subo yo Oye, ponte abajo y trata de recibirlo Porque si no, ahí sí que se va a quebrar esa hueá Esta misión está comando Ahí está, ahí, toma la rama que tenéis que mover No, esa hueá va a salir Estuvo tan en limbo Sí, la de la esquina más lejos Pero gíralo y va a salir Yo lo voy a soltar Muy bien Muy bien Este fue un mono Hermano Algo oscuro, ya no se ve nada No me irá a costar Qué filete está en tamaño, podría ser el tamaño a la noche Voy a seguir haciendo el tamaño a la noche Hoy día es un nuevo día Estoy comiendo algo Voy a descorchar el carro Hoy día vamos a dejar la maquinita acá Acá estuve trabajando ayer en la noche Lo que les contaba, me quedé hasta tarde Y ensancheé harto el camino igual Mira Cállate, cállate Impresionante No te creo Está suavecita por el lado del camino En vez de estar apilada encima de algunos palos Como por ejemplo acá Están esos palos y empieza a quedar un corte detrás Porque la tierra le pasa por encima Y la parte de abajo nunca se rellena Eso lo voy a tener que hacer a pulso Pero hacer eso es mucho menos que hacer todo este borde Y esta es la misión Así se ve ahora Se me quedó el tripodeo en la máquina Así es que Tengo la camioneta justo debajo Donde van a caer todos estos En verdad si gira va a caer arriba de la camioneta No me gustó el escenario Me distraje, me vine para acá Liberé un poco la parte de abajo de este pino Que es el que está justo arriba Y caché está marcado para que lo boten en alguna parte Este ahí está marcado Este se salvó porque no lo vieron Y es gigante Y estaba trabajando acá abajo Me puse a avanzar Te pegáis con esta cuestión Y empezáis a dar vuelta y vuelta y vuelta Y de repente no te dan ni cuenta Caché el palo Llegaron Oh llegaron Vamos a andar en bici Formatí la tarjeta recién Vamos que tú puedes SD error Creo que quiero una cámara No hay agua Otro día más Esta camioneta Ahora sí que es un desastre Pero Está todo bien Nico en todo motivado Yo hoy día vine sin ganas de trabajar Otro nuevo día Hoy día sí que le ponemos ganas Esta cruzada acá siempre es media acuática Caché Casi no veo en la máquina Y ahí aparece Y ahora se va a empezar a caer para adelante Mene Caché 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 Vamos avanzando Se me queda mucho más decirles porque ya siento la presión de esta paga Y se me está trancando la imaginación Esta es la situación detrás del lugar hacia donde nos queremos dirigir Está ese tronco ahí atrás que quiero llegar hasta él porque de él no paso por ahora No en el tiempo que tengo Y este es el ramerío que hay detrás Así es que Voy a agarrar todo lo que pueda a mano Después lo que no pueda agarrar a mano que no sea usable lo voy a motocerrar y seguir subiendo la mano Y aquí deberíamos avanzar como 6 metros más o algo por el estilo No lo veo tan fácil Tengo serias dudas Me queda muy poco tiempo Tengo que armar en alguna estructura donde caer paredito Si hubiera una urruca arriba de ese pino Igual me llama la atención Los días se me están pasando de loco Voy para el otro lado Tengo que sacar esta rueda Repetir y repetir Me vengo a parar acá Como suena la corteza Está esta franja más o menos limpia Y me va a tocar agarrarme con esas ramas de allá A agrandar de a poquito esto Se va a ir viendo como camino, camino, camino Camino más ancho, camino más ancho Camino más ancho, más ancho, más ancho Así que La maquinita está bañando con todo Gracias Mini por tanto En la que andamos Hoy día había un entrenamiento en Loncoche Mañana hay carrera Y ando, wey, ando acá Sacrificios mayores se han hecho en este canal de YouTube Quiero andar en bici Empecé a pelar este palo por debajo Para que me deje pasar Se va ampliando de a poquitito Acá está el tronco donde estaba más antes Y estoy cortando hasta allá No va a quedar muy grande Pero... Este es el mismo tronco de siempre Y ahora se ve así Como que se va ampliando Pero... Es para... Tranquila la cosa Voy a tener que pelar esos dos palos Para poder ver Que es lo que hay más adelante Y ver como sigue la cosa Como me gustaría de alguna manera Llegar arriba No sé si un senderito Creo que vamos bien Ya es tarde Y creo que tengo que subir la máquina A la camioneta Hoy día es domingo Y no me emociona Porque hoy día hay carrera Y no puedo ir Vamos a... Seguir trabajando Ahora sí Quedan 18 días Ensanchamos un poco el camino Y eso es todo ¡Vámonos! ¡Mierda! ¿Cómo lo saco ahí? ¡Oh! No te caigo Dentro del motor A ver si podemos sacar ese pedacito ¡Oh! ¡Qué lindo! Ahora puedo sacar ese chihuacu Cáchate lo que acabo de hacer, no con esa, con esta. Mira, entre tú, Cáchate como que iba a ser reina acá. Mirá este talón, guan. Cáchate, guan. Yo con esto, yo con esto voy a construir una casa, guan. Dame tiempo, nomás. Está brutal la... La hueá, ahora tengo un asiento. ¡Ah, Dios! Buena cosa. Cáchate el atardecer. ¿Y mañana? ¿Mañana es feriado? Estoy finalmente vuelto en mi casa. Fue un fin de semana impresionante, pero ya llegó a su fin. Bueno, mal. Oh, muy agradecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!